Está en la universidad, es la filosofía del derecho, o sea, la política de Hegel, ¿no? Y ahí es donde aparece el problema de la idea de ser humano que está presupuesto no solamente en el liberalismo burgués, en la economía política clásica, sino también en la fundamentación filosófica moderna, ¿no? En este caso, en Hegel. Entonces, cuando él, gracias a la discusión, y hay bastante información para ver cómo es que Marx rompe casi con todos los jóvenes hegelianos, rompe casi con todos, excepto con Bruno Bauer, ¿no? Que era algo así como su mentor, ¿no? De origen judío también, ¿no? Y que él estaba a punto de jubilarse Bruno Bauer. Y, este, como él veía muchas posibilidades en Marx, entonces le había ofrecido a Marx para que tenga una vida académica, digamos, de qué y con qué vivir, este, qué ocupara la cátedra que iba a dejar Bruno Bauer. Entonces, Bruno Bauer daba clases en la universidad de Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento, la especificidad de la cátedra suya era los profetas. O sea, que Marx iba a dar clases de teología del Antiguo Testamento de los profetas, ¿no? Y la ideología alemana, ese libro que ustedes conocen, es una prueba para ver cómo el que Marx domina, no solamente la Biblia judía, sino también el Nuevo Testamento. Entonces, quien tiene conceptos y categorías, o sea, quien conoce la discusión teológica y lee la ideología alemana, estos textos en los cuales le dedica a San Bruno, San Marx, San Marx, y así se da cuenta que Marx maneja muy bien, o sea, no es un sencillo inlegado, sabe lo que está criticando. Es una crítica teológica. Entonces, la crítica empieza por la crítica de la religión. Y acá, crítica de la religión quiere decir crítica de los modelos ideales, porque la religión antes era un modelo ideal, ¿no? O sea, una cosmovisión, una gran concepción, ahora se ha ontificado poco a poco. O sea, la modernidad ha sido capaz de desplazar a toda visión holística, digamos, del mundo. Eso se ha logrado, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, por eso el ocaso de la metafísica, ¿no? Y también el ataque al concepto de totalidad, etcétera. Es todo un proyecto ahí que ha funcionado muy bien después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Marx empieza la crítica. Marx se preguntaba que, haciendo la crítica del modelo ideal del cual estaba partiendo Hege, ¿no? Había, ahorita voy a, si está bien. El tercer momento que es la doctrina del concepto que decía que ahí lo que se tematiza es el conocimiento del conocimiento, Hege llega a la conclusión de que cuando uno arriba al conocimiento de Dios, en este caso el Dios protestante, el que se revela en el Espíritu, digo, en el Pentecostés de la modernidad, uno ha llegado al conocimiento del conocimiento, ¿no? Entonces, ahí se le ilumina todo. Entonces, Marx, como no es cristiano, mucho menos protestante, además conoce el discurso protestante, él se da cuenta que eso es falso, ¿no? Pero lo toma como verdadero para justificar no solamente al capitalismo, sino al tipo de injusticias que está produciendo ya el capitalismo. Entonces, si Hegel y el liberalismo toman eso como verdadero, ¿no? Marx dice eso es falso porque lo que produce es lo contrario de lo que dice. O sea, no produce desarrollo, humanidad, justicia, verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empieza la crítica del fetichismo, ¿no? Entonces, está en el ámbito, en el lugar de la doctrina, del concepto, es el lugar de la filosofía en sentido estricto. Cuando se enseña metafísica y ontología, se está en ese plano, en ese lugar. Ahí es donde empieza lo que se llama el pensar en sentido estricto, ¿no? Entonces, cuando alguien ha llegado a ese plano, está en la ciencia, en el sentido de Marx, ¿no? Los marxistas del siglo XX, como no conocían bien la idea de Wissenschaft, o ciencia, de la cual parte Marx, se quedaban en el primer plano, la doctrina del ser, exagerando llegaban a la doctrina de la esencia, ¿no? Y por problemas relativos al humanismo burgués y las críticas humanistas, ideológicas, idealistas, etcétera, etcétera, no avanzaban más allá de la doctrina de la esencia, ¿no? Y además, como supuestamente Marx se había despachado a la religión, entonces no tenía sentido dispacharse. Muchas gracias. El marxismo pasaba a Benjamín antes de meterse con el marxismo, antes de conocer a sus amigos marxistas como Bertolt Brecht, Benjamín pensaba de que los pobres, bueno, era que en última instancia porque sus ancestros habían cometido cierto tipo de pecados y estaban cosechando ese tipo de consecuencias que habían hecho y que los pueblos ricos, bueno, estaban siendo bendecidos porque si es que ellos no eran buenos, pues entonces sus ancestros fueron buenos, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, era una explicación, ¿no? Pero otras explicaciones no había y de pronto conociendo a Marx, él se da cuenta de que el capitalismo produce sistemáticamente pobreza y no tiene nada que ver con la vida de los ancestros o los pecados de los ancestros por decir, en este caso, digamos, de los padres o de los abuelos y demás, no tiene nada que ver con eso es otro tipo de explicación que le permite entender de otro modo la realidad y por eso incorpora inmediatamente el pensamiento de Marx. Esto es, la teoría, o en este caso la filosofía tenía poco que ver con la realidad. De lo que se trataba entonces era comenzar en la crítica como forma de conocimiento desde otro punto de partir, o sea, ¿desde dónde empezamos entonces? Ya nos hemos dado cuenta de que el modelo ideal de la modernidad es éticamente perverso, ¿no? Es el fundamento de la injusticia. ¿Por qué injusticia? ¿Por qué debieras seguir habiendo injusticia? Ya sabemos eso. Ahora, ¿por dónde empezamos la crítica? Las biografías de Marx, bueno, a este apartado yo le he puesto, fíjense, este título ya está medio lo que decía el otro día, medio locochón, ¿no? Entonces, ¿quién se espante así? Mis disculpas. La dialéctica judío-místico de Marx. ¿Quién ha escrito ese título? Está loco, ¿no? A ver, voy a tratar de explicar qué es aquello que quiero decir, porque cuando llegamos nosotros a los pueblos originarios es un tema que no podemos evadir, no podemos evitar. Ahí yo platicando con uno de sus compañeros que me hablaban de la necesidad de tematizar a los indígenas, cómo se está tematizando a los indígenas, pero eso le decía, el problema no es tematizar a los indígenas, porque desde la modernidad se puede también tematizar a los indígenas. El problema es tematizar lo místico que está contenido en los pueblos originarios, porque se los puede tematizar a ellos y mística, o sea, volvemos a caer a lo mismo. Entonces, el plano de lo místico es inevitable. O sea, hay que tocarlo, pues. Y si uno no tiene conceptos y categorías, no puede haber que convolen, o sea, hay que ponerse a estudiar y hasta el servidor se puso a estudiar. Entonces, estoy llegando a estos resultados. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, estoy llegando a la mística, no porque me guste, no porque sea, qué chido, qué bonito, que no hay, no. O sea, ese es el problema, hay que meterlo, hay que ir con seriedad, por decirlo. Y lo peor sería tratar a lo místico como trata la modernidad, como objeto, como si estuviese afuera de uno. Entonces, como siempre digo, una cosa es creer, digamos, en los bolos originarios, otra cosa es creer en lo que ellos creen. Entonces, la única forma de tematizar eso es metiéndose adentro, o sea, creyendo. Entonces, uno hace clic, conecta. De lo contrario, está afuera. Es como la computadora. Hagan de cuenta, yo tengo una notebook, una laptop, pero última, última generación. Intel i9, 64 GB en RAM, ¿no? Con dos discos duros de 2 TB, o sea, con un procesador de imágenes de 16 GB, o sea, tengo lo último. Pero si no conecto al Internet, o sea, tengo que conectarme de algún modo. Y en el ámbito de lo místico, es igualito, si no me conecto con lo místico, yo estoy limitado o condenado a estar en relación solamente con los entes. Cuando me conecto con lo místico, me conecto no solamente con la Pachamama, sino con el universo. ¿Sí se entiende la metáfora? No, la única forma es meterme adentro. Ahí, lástima Margarito, se equivocó, jadermás de cabo a rado. Las biografías de Marx dan pocas luces al respecto, pero dejan algunas huellas a partir de las cuales se pueden hacer algunas reconstrucciones que empiezan como intuiciones, que se transforman en conjeturas y luego en hipótesis a ser desarrolladas. Se sabe que Bruno Bauer, uno de los maestros y amigos de Marx, que también pertenecía al círculo de los heguileros de izquierda, que no solo enseñaba Antiguo Testamento en la universidad, sino que también había sido alumno de Hegel, o sea, él sí fue alumno de Hegel, era descendencia judía como Marx. Este parece un detalle menor, pero no lo es cuando uno se da cuenta, especialmente con obras como las de Benjamin y Rosenzweig y hasta Bloch. Rosenzweig es uno de los primeros que hace una crítica sistemática a la filosofía de Hegel de modo sistemático en su estrella de la redención. Él es un judío que está a punto de convertirse en, bueno, por un lado moderno, pero en este caso está a punto de convertirse en católico, o sea, está a punto de dejar de ser. Es como si un indio que dijera, pues bueno, ser indio no tiene sentido, no, antes me voy a volver moderno, me voy a cambiar de nombre, me voy a cambiar de ropa. Es un problema similar a abandonar un tipo de identidad o cultura para asumir otro tipo de identidad o cultura. Que cuando un judío se enfrenta a obras que proceden de otra tradición como la cristiana, inmediatamente se va en cuanto de su contenido, es decir, inmediatamente ubican o detectan el contenido, contenido en tal o cual obra en este caso la de Hegel, respecto de la cual o toman distancia, la cuestionan abiertamente o si no, la asumen, ¿no? Si algunos decían, pues ni modo, así es. Entonces, muchos judíos, ¿no? O sea, hay que celebrar Navidad, ¿no? Bauer, en nuestra opinión, es quien le indica al joven Marx los problemas contenidos en la doctrina del concepto, de la idea de Dios contenida ahí su procedencia y su sentido. Entonces, el maestro, en este caso Bauer, le dice, no, mira, esto es cristianismo, cristianismo puro, bla, 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 le explica muy bien todo eso. Y desde el judaísmo se ve así, bla, 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 que le explica y a Marx como que se le ilumina. Pero, yo siempre digo, ¿no? Los verdaderos problemas que uno piensa, no los piensa a partir de libritos, los piensa a partir de datos de la existencia cuando uno ha vivido ese tipo de problemas, ¿no? Cuando uno ha mamado ese tipo de problemas. Por ejemplo, lo que tematiza Muriel es porque ella ha vivido eso. Si no hubiese vivido eso, está difícil, está difícil. En el caso de Marx, ¿no? Él cuando era niño, joven, es hijo de una larga tradición por parte de padre y de madre de judíos grandes, judíos, rabinos, una tradición rabínica grande, de la cual era el bebé y mamá. El mismo caso de Bloch, el mismo caso de Benjamin, no es el caso de Lukács, por eso Lukács, pum, se modernizó rápidamente, ¿no? Entonces, puede captar inmediatamente. Esto es Marx, desde ese entonces sabía o incluía que el contenido, contenido de la doctrina del concepto, era el modelo ideal que se correspondía con el tipo de narrativa moderna, loterana y curiosidad de su tiempo. Esto era coherente con el sentido de esa historia, pero no con toda la realidad. Vamos a suponer que el relato judío o el relato cristiano funciona, pero funciona para ellos, no funciona para toda la realidad. Y esto se le hace evidente no solo con el problema del robo de la leña, sino cuando se enfrenta a la realidad llamada obrera y proletaria en Francia. Entonces, emigra a París, a Francia, y ahí encuentra, él ve directamente las consecuencias que en los obreros se está produciendo el capitalismo. Dicho sea de paso, el obrero es un ex campesino a quien, cuando era comunidad, se les arrebató completamente de todos sus medios de subsistencia. Como ya no tienen cómo vivir en el campo, son liberados del campo. Marx utiliza esa palabra con mucha ironía, ¿no? Dice, han sido liberados del campo como si fuese una cárcel, ¿no? Como si fuese lo peor, ¿no? Pero ahí desarrollan su forma de vida. Entonces, cuando los liberan de todo eso, llegan a la ciudad porque no tienen otra forma de vida. Entonces, tienen que convertirse en objetos a sí mismos, en mercancías y venderse como fuerza de trabajo. Entonces, cuando ve esa realidad, o sea, la miseria que produce el capitalismo, entonces inmediatamente él hace clic, empieza a modificar la forma de el razonamiento. Pero Marx ya sabía también a través del Nuevo Testamento que el fundador del cristianismo había dicho elocuentemente en contra del Sanedrín. El Sanedrín, digamos, en contra del Parlamento, ¿no? Burgués. Y los escribas del templo, digamos, la corte de burócratas al servicio del Parlamento y del Estado, que el Shabbat había sido creado para el ser humano y no al revés. Es decir, esa es una metáfora aparente de lo siguiente, las instituciones, inclusive el mercado, había sido creadas para servir al ser humano y no que el ser humano sirva a la institución. Si en este caso el mercado está bien cuando está al servicio del ser humano, pero el mercado se convierte en un fetiche cuando hace que los seres humanos sean servidores del mercado, ¿no? Y el Shabbat sirve como un criterio de la crítica a la forma como los legalistas de la ley celebraban el Shabbat como una carga impositiva, entonces se habían invertido los términos y el ser humano acababa siendo como algo dominante. Es decir, Marx ya sabía que el ser humano o la idea que se tenga de él podía servir de criterio para evaluar la bondad o no de las instituciones, pero no de cualquier ser humano, ni el ser humano en general o en abstracto, sino de un tipo de humanidad. Aquí, la modernidad nos ha enseñado, nos ha acostumbrado a cuando hablamos del ser humano, no estoy hablando del varón y de la mujer aparte, sino del ser humano, en general en abstracto, o sea sin contenido. Cuando uno habla del ser humano en abstracto, o sea sin contenido, nunca da pie con bola. Entonces por eso hay que referirse siempre a la especificidad a la cual uno se está refiriendo. Este dilema al cual se enfrenta Marx lo vemos reflejado a lo largo de toda la reflexión que opera en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde literalmente empieza su crítica a la dialéctica de Hegel, no por la doctrina del ser o la esencia o del concepto, sino por la idea de ser humano a la cual arriba la dialéctica de Hegel en su filosofía del derecho. Entonces había adoptado la anterior sesión, Marx empieza la crítica de la dialéctica por donde termina Hegel. Ahí está la inversión, ¿no? Hay que empezar por donde, la crítica tiene que empezar por donde termina en este caso el sistema de Hegel. Es la forma de darle la vuelta. Esto es, ¿por qué empieza Marx la crítica a la dialéctica Hegeliana con una reflexión antropológica? Es la pregunta. Hasta ahora no me gusta la palabra antropológica, ¿no? Pero es la única que me queda ahorita a la mano. Voy a cambiar esa palabra, ¿no? En nuestra opinión, este detalle es fundamental a la hora de querer entender la especificidad o tipo de dialéctica que Marx empezará a desarrollar a partir de 1843 hasta 1875. 75 pongo la segunda edición del tomo 1 del Capital. Esta reflexión humanista, por decir que empieza acá, se mantiene a lo largo del Capital y alcanza hasta el capítulo 23 antes de ingresar al problema de la acumulación originaria. Esto es, desde la introducción a la crítica de 1843 hasta el capítulo 23 del tomo 1 del Capital, este detalle tan fundamental para nosotros fue descuidado por el marxismo del siglo XX en general y que últimamente Hinkielmer lo detecta, lo ubica en su dialéctica marxista y el humanismo de la praxis. Digamos, el Hinkielmer más maduro ha llegado a eso también. Volvamos por un momento, bueno, antes de esto, porque ahora sí ya nos vamos a meter a cuestiones más o menos complejas. Voy a graficar lo que estoy diciendo ahora para que se entienda. Dos, tres, cuatro cosas. No es necesario que que se entienda. Entonces, ya había dicho, ¿no?, de que Hinkielmer, después de describir su sistema, al final pone una reflexión antropológica. Y Marx, no. O sea, esto no está al interior del sistema de Hinkielmer. Esto le llama dialéctica. Esto le llama ciencia. Esto le llama visita. Bueno, ahora sí. Entonces, para Hinkielmer, la reflexión relativa a lo que es el ser humano está fuera de su sistema, de la idea de dialéctica, de la idea de visencia. ¿No? Porque él está partiendo de la idea, he dicho al principio, de la idea que de dialéctica se deduce y se produce a partir del misticismo cristiano. ¿No? Jacob Poe es, digamos, en la tradición de la filosofía alemana, el primer gran filósofo. Y muchos historiadores de la ciencia toman a Jacob Poe no como filósofo, sino como místico. ¿No? Entonces, en mi opinión, es el primer místico que se atreve a racionalizar, o sea, secularizar la mística. ¿No? Entonces, ¿por qué es fundamental aquí? Ahora voy a utilizar la palabra secular en sentido positivo. Yo ando así muy peleado con la palabra secular. ¿No? Está el secular en sentido negativo y el secular en sentido positivo. El secular en sentido negativo es el que no cree en ningún tipo de trascendencia, en ningún tipo de más allá. Y ese es el modelo. ¿No? El secular en sentido positivo, por ejemplo, es Marx. Y en este caso, por ejemplo, sería Jacob Poe. ¿No? En el medio ojo le dicen los laicos. ¿No? Pero acá quiere decir secular en el siguiente sentido. No todo ser humano ha desarrollado la capacidad mística que tiene cualquier ser humano. Entonces, sabemos muchos lejos que no tuvimos esa posibilidad de desarrollar esta capacidad humana. Y tampoco tuvimos la posibilidad de tener un gran maestro. ¿No? Entonces, es muy complejo. Es así como ser un gran hombre de ciencia o un, digamos, un tipo, ahí está en algo, si es algo complejísimo. Entonces, se necesita un maestro muy inteligente, muy preparado, etcétera, etcétera. Entonces, como no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, el místico hace filosofía. ¿Para qué hace filosofía? Para hacer eso tan complejo, tan sofisticado, tan esotérico, hacerlo más inteligible. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando estamos en la doctrina del concepto, estamos en el plano de la filosofía. No estamos en el plano de la mística. Estamos en el plano de la filosofía. Quiere decir, lo que es difícil de entender, ahora lo vamos a hacer inteligible, incomprensible. Aún así, sigue siendo un poquito complejo, ¿no? Pero, digamos, esa es la idea. Y la idea de Marx es también secularizar. Esto que es complicado. La idea de este servidor también va a ser querer secularizar. Pero yo no lo voy a separar a la mística de la doctrina del concepto. Yo lo voy a incorporar. No porque me parezca lógico pertinente a todo eso, sino porque ustedes van a ver. Yo estoy partiendo por los originales. Y eso no se puede improvisar. Esa relación no se puede poner de modo fortuito. Tiene que ser de modo sistemático. Entonces, cuando Marx parte de la antropología, de la reflexión antropológica, está partiendo por donde ha terminado Hegel. Entonces, ¿qué hace Marx? ¿Qué está haciendo Marx a lo largo de toda su obra? Agarra esto y lo pone acá. Agarra esta reflexión y lo pone acá, porque es por donde se debiera empezar. ¿Se entiende? O sea, Marx empieza por eso. ¿No? Y cuando empieza Marx por la reflexión antropológica, no. Ahí, en la misma introducción a la filosofía del derecho, primero él hace trizas, hace pelota a la idea de uno mismo que produce la burguesía. Entonces, dice, ¿por qué es que la clase burguesa no es universal? La economía política clásica dice que el burguesa es la clase universal la que representa los derechos de todos. El fundamento de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un antecedente burgués y se acabó, ya. Hay que descolonizar eso también. Entonces, Marx, haciendo una crítica a la idea de universalidad contenida en la humanidad burguesa, arriba a la clase obrera proletaria. Entonces, él dice, en la clase obrera proletaria a quien se le ha negado la humanidad de todo ser humano, está concentrado ahí. Ahí es donde radica la crítica humanista universal de todo tipo de antihumanismo. ¿Sí se entiende? Estoy sintetizando en dos, tres, cuatro palabras la idea. Entonces, Marx parte del proletariado, no porque le simpatice, no porque diga, ay, qué malitos, no, así, cómo los tratan, ay, qué no. Hay que tener misericordia, compasión. Pues no es por eso, es por cuestiones sistemáticas, también lo otro. Entonces, este servidor siempre dice, yo trabajo desde los pueblos originarios, no porque yo proceda de ellos, no porque sea de esa cultura, no porque me caigan bien, ay, no, qué bonito, qué chido, no. Es por cuestiones sistemáticas, o sea, racionales, o sea, objetivas, o sea, con pretensión de verdad. ¿Sí se entiende, compañero? Esa es la forma de contraargumentar al imperio, al sistema. No, ah, si usted está hablando de los indios, porque usted es indio. No, no tiene nada que ver con eso. No. Entonces, cuando Marx pone aquí su reflexión antropológica y ubica aquí, no al ser humano, al ser general, sino a la clase obrera proletaria, lo que le aparece como modelo ideal, ahora es otra cosa. ¿Sí se entiende? Y ya no le aparece la idea de Dios. Porque en el proletariado está contenido o el socialismo o el comunismo. ¿Sí se entiende? Él lucha por una sociedad en la cual no haya sociedad de clases, no haya explotación, no haya dominio. Entonces, lo que se deduce como modelo ideal a partir de este tipo de corporalidad es otra visión de la realidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando Marx empieza explícitamente con esto, automáticamente le aparece otro tipo de contenido y esto ya queda como falaz. Y entonces puede hablar de otro tipo de dialéctica de la materialidad de la corporalidad humana. La dialéctica de Hegel, sin contenido. A eso le llama idealista. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Bueno. Entonces, la dialéctica de Marx son cuatro momentos. Mi pregunta es, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde le viene eso? Porque tiene que ver un antecedente para poder referirse a eso. De lo contrario, lógico, argumentativamente no funciona. Por eso, el pensamiento es pensamiento cuando es diálogo con la tradición. En este caso, cuando es diálogo con la tradición contenida en la historia y la memoria cultural de nuestros pueblos. Es diálogo. No puede ser de otro modo. De ahí se parte de ese contenido. No es algo que se me ocurre, este, mecánicamente. ¿Se entiende hasta aquí, compañeros? Sí. Entonces, cuando yo llegué a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, es otro tipo de humanidad y de ahí no se deduce otro tipo de modelo ideal. ¿Eh? ¿Sí se entiende, compañeros? Ahora, en el tiempo de Marx, ese era el tipo de sujeto. Ahora, en este tiempo, es otro tipo de sujeto. ¿No? O sea, no es que esté en contra del proletariado. Lo que pasa es que en los pueblos originarios, en los afros que han sido esclavizados y en este tipo de campesinos que han sido negados por las luchas campesinas, hay otro tipo de humanidad en la cual lo místico es fundamental. No puede evadir el problema. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, ahora, ¿de dónde surge esto? Volvamos por un momento al antecedente del tipo del pensamiento místico desarrollado por el pensamiento judío. ¿No? Igual, antes de la modernidad, el siglo XVI aquí es clave. Están pasando muchas cosas en todo el mundo, pero también en todo el planeta. Es, en parte, la experiencia hispánica, ¿no? Hay este juego de palabras que es un tiempo hispánico. Es el tiempo de hispánico. ¿No? Esto que dice esta Naomi de que el modelo neoliberal es la idea del shock, todo eso. No. Es la idea del shock, así, choquear a los pueblos para dejarlos desarmados existencialmente, que empieza ahí. Empieza cuando se los convierten en esclavos a los afros. ¿No? Es un... Hay cada historia, compañeros. Una de las últimas, ¿no? Cuando llegan una madre y su hijo como de 10, 12 años y su hijita como de 8, 10 años a ser vendidos ahí a Virginia. Entonces, los tres están así agarrados, agarrados, pero no quieren separarse. Son como unidad. No son como una sola corporalidad. Y para venderlos hay que separarlos. Entonces, cuentan los gritos. Y quien, quien cuenta eso, quien narranlo, cuenta de tal modo que uno escucha los gritos. Dice, es un griterío. Así como le están arrancando la vida, en plena vida. ¿No? Es un shock, pues. Lo que les han hecho a los plantesinos. Es un shock. Lo que han hecho en nuestra tierra es un shock. Ahí empezó el shock y nos dejó atalantados hasta ahora. O estamos despertando, pues. ¿No ve, compañeros? Para eso estamos en un proceso como este. Hay que decir desde el principio que no todo el pensamiento judío es mío. Está la tradición sabinico-talmúdica. Ese es el tipo de pensamiento que se ha derechizado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que se ha quedado en el primer nivel. Ahorita vamos a ver. Es increíble cómo después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial, había grandes intelectuales judíos que eran críticos del capitalismo y de la modernidad. Después de eso, ¡pum!, ya no hay un gran pensador. Toda la situación similar. Ya. De hecho, la conciencia talmúdica se agirma como explícitamente racional o racionalista. Tradición de la cual proceden pensadores como Levinas, por ejemplo. Este servidor de la década de la meta ha trabajado mucho en Levinas. Y gracias para entender a Levinas, inventé a tal modo este tipo de tradición para poder entenderlo. Lo entendimos. Y qué maravilla, qué lindo todo eso. Pero cuando lo metimos al blog, Benjamin, eso ya no funcionaba. Había que meterse a otro tipo de tradición. Y ahora Levinas queda así enano nomás. Y ni qué decir desde. No, no. Si no Levinas es de nada. Gracias desde. En cambio, para la corriente mística es el Talmud o estudio. Del Talmud, que quiere decir estudio, viene el Talmid, que es el estudiante o discípulo. O los Talmidim, que son los discípulos o los estudiantes. Es el desarrollo del primer nivel de lectura o comprensión de la Torah o la Tanaka. La Torah es el Pentateuch. Y la Tanaka es la Biblia judía. O si ustedes quieren, en el Antiguo Testamento. Que máximo llega al segundo nivel de interpretación o alegórico. Que sería el segundo nivel. En la mística judía no hay tres niveles de lectura o comprensión de un texto. O de interpretación de un texto. O de comprensión de las leyes. Sino cuatro. Al cual se le llama Pardez. ¿No? Son cuatro. El primer nivel de lectura o comprensión se llama Pérez. Que alude a una lectura literal o descriptiva de lo visto o leído. ¿No? Digamos, desde la preparación del Bar Mitzvah hasta los 18, 20 años, dependiendo de la capacidad de los alumnos. Ellos tienen que aprenderse literalmente de todo eso. Hay gente que sorprendía todo así de memoria hasta el final de su vida. Pero esa es una cosa. Y otra cosa es elevarse por sobre ese tipo de comprensión. En este nivel máximo se puede llegar al árbitro de la memorización. El cual es básico para elevarse al segundo nivel que se llama Rene. Es el alegórico. A ver, a ver. ¿Cómo se podría interpretar eso? En el segundo nivel de las alegorías, recién se puede intercalar o conectar las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el de la Creación, los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, y así sucesivamente lo que ha pasado con Moisés, su hijo, y así. En el tercer nivel, llamado Dare, recién estamos ante una comprensión profunda de lo que está contenido en el texto. Este nivel, en la tradición mística, es comparado a la miel. ¿Se acuerdan de la tierra que emana leche y miel? No. Al primer nivel le llaman el pan. El segundo nivel es la leche. El tercer nivel es la miel. Entonces, la tierra que emana leche y miel quiere decir, según los místicos, la tierra en la cual todos conocen el conocimiento que procede de la leche y de la miel. O sea, del segundo y el tercer nivel. Todos están en ese plano. O sea, son cuasi sabios. Es decir, cuando se está en este nivel es cuando se dice que se ha arribado a la tierra que emana leche y miel. Porque el segundo nivel es comparado a la leche, así como el primero, al pan. Para llegar al primer nivel basta con saber leer y tener entendimiento. O sea, cualquier leigo. En este caso, haga el método de Cooper, cualquier leigo. Eso es lo que está diciendo. En cambio, para elevarse o arribar a segundo nivel es preciso hacer uso de la inteligencia y la razón. Y que un maestro le explique o enseñe a un estudiante elevarse por encima del mero entendimiento para no entender literalmente, sino alegóricamente las profundidades contenidas en el texto. Y de eso hay cualquier cantidad de ejemplos que el cristianismo ha entendido de modo literal y no está diciendo nada de eso, sino de… ya por ejemplo, ¿no? Cuando le dice la… ¿cómo se llama? La serpiente a Eva, si comes del árbol, del bien y del mal, no te vas a morir. ¿No? Entonces, ah sí, come y… no, 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 no. Estoy viendo más. O sea, tuve una comprensión literal, por decir. ¿Qué dicen los místicos? Cuando uno come del árbol y del bien y del mal, no. Que es la representación del conocimiento que produce un sistema de dominio como la modernidad, eso quiere decir. Porque hay ahí el bien y el mal que produce un sistema de dominio para justificarse a sí mismo, ¿no? Entonces dice, se te empiezan a morir tus proyectos de vida, se te empieza a morir tu trabajo, se te empieza a morir tu relación de pareja, se te empieza a morir la relación de amor con tus hijos, se te empieza a morir. Eso quiere decir, es otra comprensión, ¿sí se entiende, compañeros? Entonces, cuando uno llega a eso, o sea, sí puede entender lo que está escondido ahí. ¿Por qué? Dicen los místicos, ¿no? Cuando se entregó la Torah en el monte del fin ahí, ¿no? El fin ahí es una traje de interacción de la escalera. O sea, no es un monte-monte, no, pues es una escalera. O sea, uno empieza a entender un montón de cosas, digamos, otra vez, locochonas, pero es decir, se empieza a entender el sentido de todo. Entonces, hay dos entregas de la Torah. Cuando yo llega a eso, yo empecé a protestar, ya que no, bueno, que no nos vacilen, así sería más o menos elegante. Pero yo empecé a protestar, ¿cuánto? Dos entregas de la Torah, ¿qué? Y cuando uno va a protestar, evidentemente es así, porque cuando el pueblo dice, vamos a obedecer todo lo que diga el Eterno, ya, está bien, entonces le da unas dos tablas. Y cuando le da las dos tablas, ¿no? Baja, y el pueblo está pecando. ¿Qué hace con esas tablas? Todo lo rompe. Ahí está revelado todo. Entonces dice, ahora el pueblo no está a la altura todavía de eso, entonces le vamos a dar todo en códigos. Entonces, la Torah, Natanak, es un libro lleno de códigos. Escondidos hasta, dicen los místicos, hasta el 2000. Después del 2000 están empezando ya a revelar los códigos. No, eso es cualquier cantidad de códigos. Y uno dice, bueno, esta gente que dice que ha sido escrito por seres humanos, y lo tratan como un texto, así como un texto escrito por seres humanos. Pero cuando uno se mete a este tipo de cosas, no estoy diciendo que ha sido escrito por marcianos o por ángeles, ¿no? Pero es un conocimiento que está difícil producirlo solo, humanamente hablando. Entonces los grandes místicos dicen, eso se da por revelación. Y no está hablando de los místicos semitas, digamos, europeos. Está hablando de los andinos. Dicen, no, dicen, este, este señor dice, no, compañero hermano, tú tienes que hacerte discípulo del Illapa. ¿Qué es el Illapa? Del rayo. Porque el rayo es el que ilumina. Oh, wow. Entonces el conocimiento que te viene de arriba. ¿Y eso cómo se hace? Pues tienes que ir a Cana. ¿Qué es Cana? ¿No? Es el lugar de la iluminación. ¿Y dónde es eso? No, pues es un cerdo que está en lugar, todo eso. Pues vamos, no. No, hermano. Es nomás ir ahí, adquirir su debido momento, su debido, lo de allá. Así sucesivamente. Bueno, esperamos ir al Cana. Y convertirnos en Cananchiri. Cananchiri quiere decir el iluminado. Y palabras similares que utilizan los gnósticos. Pero en el tercer nivel ya no basta con ejercer la razón solamente. O sea, esto tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Sino que hace falta acceder a la espiritualidad contenida en el texto, al cual se puede arribar respetando la ritualidad inherente en todo el proceso del que significa elevarse desde lo literal y material hasta la espiritualidad mística, que es el punto del cuarto nivel llamado el Sod, que quiere decir el misterio o secreto escondido que es representado por el vino. Cuando Benjamin y Bloch llegan al capítulo de la mercancía, a la sección del fetichismo, y Marx se pregunta cuál es el misterio escondido en la mercancía. Está preguntando cuál es el son. Se está ubicando en el cuarto nivel. ¿Sí se entienden, compañeros? Ahí está el rastro. Son palabras y por eso es que cuando tú se enfrentas a eso dicen, ah, esto no es científico, esto es alegórico, esto... Y así muchos marxistas le siguen en América Latina despistados hasta el día de hoy. Pues cuando uno tiene conceptos y categorías dicen, wow, Marx está preguntando por el misterio, o sea, por el Sod, y el Sod está representado por el vino. Cuando uno llega al nivel del Sod, le dicen, has llegado al vino. Entonces, ¿se acuerdan, no? Este dicho de los griegos que dice, donde entra el vino salen los secretos. Eso no es de los griegos, se lo han pirateado, son machicoles. Eso es, ¿cómo se llama? Semita. ¿No? Y por eso los grandes místicos, ¿no? Ojo, ojo, no son borrachos. No son borrachos. Pero para hacer los grandes estudios, siempre deben un poco de vino. El vino es la bebida ritual del lugar, en este caso del mundo semista. Aquí tiene otro nombre. Me estaban explicando cómo... ¿Es el cucuy? Aquí tienes el cucuy. Entonces, antes de meterse a estas cosas, una cosa, es emborrachar al cuerpo, y eso es perversión, y otra cosa, es emborrachar al alma. Ah, entonces, estoy revelando secretos. Ojo, el cucuy no puede ser capitalista, tiene que ser de estas tierras, de los burros originales, y hecho con esa intencionalidad. ¿No? Entonces, si alguien me lo consigue, ese tipo de cocuy, la voy a agradecer eternamente. Cuando yo estudiaba a los griegos, yo empecé a tomar vino, porque yo quería ser como los griegos, entonces tomaba vino. Pero no, no, no salía la cosa, porque no es una bebida de acá. Si uno quiere asumir la espiritualidad de acá, tiene que empezar acá. Y acá, este lugar es místico. Europa ha sido maldecido por el capitalismo. Esto todavía no. No. Las relaciones éticamente perversas maldicen la tierra. Eso lo dicen todos los pueblos originarios. La tierra es sagrada, las injusticias la maldicen, la profanan, la violan. La modernidad es la primera gran violadora de la madre tierra. A este proceso de elevarse desde lo literal, lo material, a lo espiritual, a menudo se le ha llamado la escalera. ¿Qué sirve para elevarse desde lo abstracto o simple hasta lo concreto o el todo? Entonces, el método dialéctico es una escalera, o es la circularización de un tipo de comprensión de la escalera. Hay que ascender de lo abstracto al concreto. Ascender de lo abstracto al concreto quiere decir, hay que ascender de la ignorancia o del conocimiento meramente óptico, a este conocimiento que ubica a lo meramente óptico en el contexto de toda la realidad. Eso quiere decir. Pero también quiere decir, hay que elevar lo que está profanado al ámbito sagrado. O sea, hay que elevar la propia corporalidad de ser mero objeto o mercancía o si no mero ente, ¿no? O una humanidad colonizada, hay que elevarlo al ámbito de lo sagrado. Cuando nosotros elevamos, según los pueblos originarios, todos los místicos dicen, nosotros somos la síntesis no solamente del planeta sino del universo. Entonces, cuando nosotros elevamos nuestras vidas, junto con nosotros se lleva también la pachamama. Dicen, hay que elevar eso. Y cuando nos elevamos, tenemos otra percepción de la realidad y de nosotros mismos, ¿no? Es la metáfora del cóndor malco, ¿no? Entonces, el cóndor malco se alimenta no solamente de cadáveres, o sea, por decir, digamos, acaba de fallecer un... O acaban de matar a una presa y la carne está fresca y van muchos animales depredadores y se lo comen. No, él espera a que terminan de comer. Cuando terminan de comer, él recién va. O sea, la carne ya está casi en interfacción, o sea, de lo peor se alimenta. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué el cóndor, el cóndor malco, el cóndor malco, es ave sagrada? Porque ese es capaz de elevar lo más bajo a lo más alto, a lo más sublime. Esa es la metáfora del cóndor malco que nosotros también amazónicos, por eso para nosotros es representativo. Y no es cualquier cóndor, ni cóndorcito, ¿no? Es un cóndor que se llama malco, pero dentro de los malcus hay un cóndor, que es el cóndor mamano. Ese es el cóndor de los malcos. Después están los cóndorcitos. Este proceso de elevarse o ascender es dialéctico cuando la elevación supone la superación de las contradicciones inherentes o que aparecen en cada nivel. Entonces, la contradicción no es óptica. Para eso es suficiente la lógica formal de Hegel. El blanco es opuesto al negro, el frío al calor y así es. Eso es dialéctica, digo, eso es lógica de la contradicción aristotélica, suficiente eso. Popper también explica eso, ahí no hay ninguna novedad. El problema es la contradicción que aparece en el nivel, en el nivel, cómo la elevo, cómo supero sus limitaciones y las elevo. Hasta el ámbito de lo concreto, hasta su dignificación, ¿sí se entiende? Ahí está la dialéctica. Las cuales no se explican por sí mismas, sino que sólo aparecen como inteligibles o con sentido cuando se ha hecho el proceso de ascenso y descenso. Los grandes místicos conocen el proceso del ascenso, porque llegar ahí arriba, cuando llegan ahí arriba, todo es lindo, es la paz, la quietud, ya, entonces se ponen a despreciar este mundo. Y en este mundo estamos los jodidos. Entonces, la idea mesiánica que del Mesías está contenido en Walter Benjamin es la siguiente. Quien ha sido capaz de elevarse al ámbito de lo concreto o de lo sagrado, tiene que descender hasta lo más bajo para elevar a todos los que están aquí abajo, junto con él, otra vez a su hijo. ¿Sí se entiende? Hay que descender a la política, hay que ensuciarse las manos, hay que enlodarse los pies de fango, todo eso para elevar a todos los que están jodidos, a aquellos que están aquí abajo, junto con nosotros, hacia arriba. Porque si nosotros hemos sido capaces de hacer eso, eso es lo que vino a enseñar el Mesías. Ese es el espíritu del Mesías, ¿no? Una vez que uno se eleva, ahora hay que descender, ¿para qué? Para volver a ascender, pero ya no haciendo solo, ahora tengo que ascender como comunidad. ¿Sí se entiende, compañero? En nuestra opinión, la dialéctica de Marx presupone en otros momentos y no pasa. Ven, ahí está. No solo porque procede de la tradición judía, sino porque la crítica de la dialéctica Hegel y Eran presuponía ser explícito lo que en esta dialéctica parecía de modo implícito y a su vez negado. Esto es, en la dialéctica de Hegel, la idea de humanidad contenida en todo el sistema, desde el principio está contenido, pero no explicitado, sino solo al final, la cual aparece como resultado de la reflexión o lógica de Hegel. Esto es, el tipo de humanidad, la supuestra obra de Hegel y que aparece también en la filosofía del derecho, aparece como resultado del movimiento de la lógica, la idea o la razón. Ahora, como es un movimiento lógico, coherente, muy bien fundamentado, por eso el pensamiento del dominador tiene su consistencia. No son tontos cualquiera, compañeros. Entonces, para destruir esa consistencia necesitamos otro pensamiento mucho más riguroso, mucho más consistente, mucho más sólido, mucho más verdadero, para dejarlos callados, por lo menos. No son tontos, sino en crisis existencial, porque les demostramos que lo que piensan ellos no funciona, no sirve, es falso. Y en parte se han dado cuenta, por eso estamos en el mundo de la posverdad, porque ellos ya se han dado cuenta de que ellos no pueden lograr la verdad, entonces no hay la verdad. Entonces, si no existe la verdad, estamos en el mundo de la verdad, todo es mentira. Si se acuerdan lo que dice, cómo se llama Donald Trump, en tu mentira, insiste, vuelve a insistir, no te detengas, sigue mintiendo sistemáticamente. Y lo que dice su secretario, no es John Bolton, Pompeo, y lo dice en televisión, así, siéndose. No, cuando nosotros entramos en la GES y tal, también, nos enseñamos el código del honor, todo tipo de cosas, qué sé yo. Pero cuando entramos a la CIA, nos enseñan a mentir, a engañar, y sistemáticamente, y hasta hay técnicas. Ay, sí, sí, no, no, son artífices de la mentira y el engaño. Por eso, entre ellos, existe el mundo de la posverdad, el sentido de que no existe la verdad, la verdad existe, compañeros. Y cualquiera que tiene una pretensión seria y honesta de justicia, no puede, no fundamentar verdaderamente, en sentido fuerte, su pretensión. Por eso, para nosotros, la verdad es fundamental. Y para eso, la racionalidad moderna no sirve. O sea, necesitamos otro tipo de racionalidad. O sea, la idea de lógica o de razón que ha producido la modernidad no nos sirve, es éticamente perverso. En cambio, para Marx, esa idea de ser humano no es resultado, sino su presupuesto, el cual está literalmente presupuesto también en la doctrina del concepto como modelo ideal, que se deduce del tipo de humanidad. Esto es, a toda antropología o idea del ser humano le corresponde su propio modelo ideal o su propio modelo trascendental, su propia cosmovisión. Es decir, en toda antropología o ideal del ser humano está conteniendo su propio modelo ideal correspondiente. La fenomenología sirve para ser explícito, o sea, fenómeno, esto que a simple vista no se ve, y la dialéctica sirve para hacer ver el tipo de contradicciones pertinentes a ese tipo de devenir contenido en este tipo de humanidad y modelo ideal, pero no para otro tipo de contradicciones. Por eso, desde la lógica de Hegel, desde la filosofía moderna, se ve sólo lo que es moderno. Y los problemas que aparecen en el interior de la modernidad aparecen como contradicciones lógicas a ser superadas. En cambio, lo que no es moderno, lo que está fuera de la modernidad, lo que está negado por la modernidad, lo que está excluido por la modernidad, aparece como inferior, como premoderno, como recapitalista, como bárbaro, como etcétera, etcétera. O sea, está hecho para hacer desaparecer lo que no es moderno. Dicho de otro modo, la dialéctica de Hegel sirve para hacer inteligibles y lógicas solamente las contradicciones que aparecen en el capitalismo y la modernidad como propias del desarrollo oeste, pero no para entender otro tipo de contradicciones. Por ello es que cuando Marx empieza la crítica de la dialéctica de Hegel, empieza por aquello a lo cual arriba la filosofía de Hegel, por su resultado, por su telos, por su final y no por su principio. A esto, este servidor le llama darle la vuelta. La dialéctica de Marx, en consecuencia, debe empezar por el final y no por el principio. Entonces, después de escribir estos textos del 43, en este caso la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, inmediatamente empieza en 1844 y ahora está en Francia los manuscritos económicos de 1844, que es un diálogo explícito con la fenomenología del espíritu de Hegel. Entonces, el próximo año les voy a traer la cosecha de todo ese estudio que vamos a hacer, porque ya tenemos la edición del Mega, o sea, no vamos a ir a las traducciones, sino directamente a todo esto. Y ahí volvemos a comprobar, compañeros. En todas las traducciones de Marx, donde aparece la palabra sociedad civil, siempre pónganle sociedad burguesa. Marx siempre dice, y hasta los marxistas lo han traducido como sociedad civil y ahí desaparece el burgués. La sociedad, insisto, una y otra vez, es burguesa, o sea, moderna, o sea, anticomunal, o sea, antipueblos originarios. ¿No? Eso es que se lo crea, dice. ¿No? Una vez dada la vuelta, la dialéctica la puede poner de pie y empezar por la crítica antropológica para desde ella ascender a su modelo ideal pertinente, cuestionando ahora el aparecer del ser del capital, que es el mercado, remitiéndolo a su esencia, que es aquello que está contenido en el aparecer del mercado. La base del mercado es la mercancía, es lo primero que nos aparece. O sea, uno no ve la City, uno no ve Wall Street, uno no ve las grandes transacciones económicas, uno ve las mercancías que aparecen en el mercado cuando salimos al mundo de la vida cotidiana. Por ahí nos aparece, pero de ahí, inmediatamente, hay que revirtirse, que es aquello que está contenido en eso. El ejemplo de los celulares y del colpán y de las tierras raras es un ejemplo muy bueno para poder entender eso. Está contenido de sangre humana, ya metiéndolo a su esencia, escondida y negada por el mercado, como aparece el verano. Tematizado ello en el ámbito de la producción, que es donde se gestan las producciones o producen las relaciones sociales de dominio y exportación, para recién arribar a su teoría del fenichismo. Se está mostrando la continuidad al plano de la tematización de los modelos ideales contenidos, no solo en la profecía, sino también en la modernidad. Luego de mostrar todo esto, recién entonces puede Marx mostrar todas sus cartas al decirnos o mostrarnos que cuando partimos de otro mundo, de otra forma de vida o imaginación posible, o sino de otro modelo ideal al cual Marx en el Capital le llama el reino de la libertad. Otra vez, esa es una secularización del ideal del reino de Dios. Secularización aquí no quiere decir que es lo mismo, quiere decir que de ahí procede la idea. Y evidentemente hay una forma de concreción. Entonces, Marx utiliza el reino de la libertad. Antes, desde Kant, los alumnos de Kant desarrollaron la idea del reino de los justos. Entonces, y por eso los primeros comunistas se llaman la liga de los justos. Hay que rastrear todas esas ideas, no son nombres que aparecen por casualidad. Y en Marx ya no es el reino de los justos, sino que es el reino de la libertad. El cual se deduce de la idea de la humanidad presupuesta en todas sus reflexiones. Que recién se muestra en la crítica de la economía política. Esto es, en la economía política y en la de la ética hegeliana, ellas, ambas, presuponen siempre un modelo ideal. Ese modelo ideal no se puede demostrar empíricamente. Desde el modelo ideal se puede tener y o desarrollar criterios para demostrar empíricamente algo. Por eso la demostración empírica depende del marco categorial con el cual se hace inteligible o posible un tipo de demostración empírica. Entonces, el problema es el modelo ideal. Ahora, el problema del problema ideal o del modelo ideal es que no hay forma de descripción empírica o comprobación empírica. No hay forma. Entonces, así como no hay manera de demostración empírica de cómo es que en la Biblia el Diosito Santo ha creado el cielo, habló y dijo que se haga la luz, pum, se hizo la luz, que se haga la tierra, pum, se hizo la luz, ¿no? Entonces, creo o no creo. Pero eso pasa con todo tipo de modernidad. En última instancia, creo o no creo. Y la modernidad empieza igualito. No. Con sus narraciones en general de toda la historia de la humanidad que no son posibles de demostración empírica. Entonces, ¿le creemos o no lo creemos? Pero evidentemente para eso se volve a una argumentación. Entonces, mi hipótesis es que todos los que son modernos son modernos porque creen en el modelo ideal contenido en la modernidad. Eso quiere decir porque no hay una sola persona que haya sido capaz de comprobar empíricamente todos los grandes metas de datos modernos con los cuales la modernidad se ha desarrollado. ¿Sí se entiende esto, compañeros? No hay. Entonces, el último, que por ejemplo, digamos, aparecen un grupo de científicos que dicen, hemos descubierto la cura de la casa, que esta es la medicina. Entonces, ¿y una participante de ese tipo de investigación? ¿De religión? No, no, no. Y es tan difícil entender, ir a ese tipo de laboratorios. Entonces, en última instancia, por el modo como argumentan, creo o no creo. Si al respecto, una candidata a premio Nobel de medicina, varias veces, alemana, es una doctora así de primer nivel, dijo el año pasado más o menos, cura para el cáncer no hay. No hay. No existe. Porque nosotros no sabemos en última instancia de dónde surge. Y cuando se cura el cáncer, tampoco sabemos por qué se ha curado. Y cuando no se cura o se muere, tampoco podemos dar una explicación, digamos, coherente, digamos, con los criterios de la ciencia como para poder definir por qué se ha muerto. Entonces, todas las terapias que hay es un negocio, así de simple, compañeros. En cambio, vayan con los pueblos originales. Ahí ven en la hoja de coca, ¿no? O en distintas formas de ver. Ahí dicen, todavía se puede curar. O si no, no, ya no se puede. Y cuando se puede curar, normalmente se cura. Por ello, ahora podemos decir que la dialéctica de Marx es una dialéctica de cuatro niveles de comprensión y tematización de la realidad y no solo de tres. Entonces, ¿quién ha dicho esto, compañeros? La dialéctica de Marx es de cuatro niveles. Algunos me dirán, ah, sí, claro, es la tetraléctica andina. No, compañeros, no tienen nada que ver con eso. Que a su vez presupone otro modelo ideal distinto, tanto del capitalismo como de Hegel, así como de la modernidad. Al cual Marx le llama el reino de la libertad. O sea, el punto medular está en la tematización del modelo ideal de comprensión en general que presupone, en este caso, la modernidad. Ahí está. Cuando llegamos ahí, cuando la teoría de colonia llegue ahí, es posible que de pie con bola, como que significa descolonizarse. De lo contrario, seguirá dando vueltas por aquí y por allá. O sea, como este servidor primero era cientista social, tuvo que hacer filosofía. Y haciendo filosofía tuvo que dedicarse a problemas de ontología y de metafísica. Y es complejo. Y al final poder llegar a este tipo de planos para poder entender este problema en última instancia. Y ahora hasta la, ¿cómo se llama? Hasta la mística, por decirlo. Entonces, parece que es un desafío que ahora el pensamiento decolonial va a tener que asumir si es que quiere de verdad descolonizarse. En este caso, bueno, ¿dónde está el misterio del racismo? De esa forma de dominio, de esa forma de colonización. Todo eso está justificado en los modelos ideales contenidos en la modernidad. ¿Cómo tematizamos eso? Mínimamente hay que hacer ontología metafísica. ¿Sí se entiende, compañeros? Eso lo hizo Marx y por eso hizo la crítica que hizo. Es una invitación amable y cordial a que sean también filósofos. De fin entonces podemos llegar a nuestro punto central. Está toda esta vuelta para... Que sería saber o preguntarnos acerca de cuál es el contenido del tipo de humanidad contenida en la idea de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo mismo. Si quieren tirarme tomates o cebollas, guárdenlo mejor para quienes no tienen que comer. Evidentemente que esta idea no es ni religiosa, ni mística, sino que es una idea secular de lo que es o debiera ser el ser humano. Es una secularización. Es decir, ¿qué es aquello que está secularizando Marx? Esa es la idea. Esto es, si la idea del ser humano que el capitalismo y la modernidad han producido es una secularización de un tipo, idea de ser humano, de origen religioso, de dónde toma Marx el contenido de la idea de ser humano que está a lo largo de toda su obra. Como la reflexión dialéctica lo exige, ahora podemos volver al principio o al origen. Siempre estamos volviendo, o sea, cuando nos despistamos, cuando se sientan confusionados. Hay que volver al origen, hay que volver al principio, siempre, inmediatamente se van a volver a reorientar. Por eso, en todos los pueblos originales, en todos, sin excepción, el criterio del futuro está en el pasado. Y el pasado no se ha quedado en el pasado. Entonces, siempre hay que retornar al origen. Pero como Bloch y Benjamin dicen, no a cualquier pasado, porque no todo pasado está en el pasado. Hay pasados que están en el pasado, que conviene olvidarlos porque son miserables, sino que hay pasados que no solo tienen un fuerte contenido del futuro, sino que son pasados que no están en el pasado. Los pueblos originarios no están en el pasado. Están aquí ahorita, vivitos y coleando. No han sido aniquilados, suprimidos por la maternidad. Después de 500 años, las cosas, las barbaridades que han hecho para hacer desaparecer a nuestros pueblos, y hasta ahora están, porque son actualidad presente, están en el presente. Es decir, no todo pasado es pretérito, pasado imperfecto. Para la modernidad, el pasado es pasado pretérito, imperfecto. Eso quiere decir, se quedó en el pasado. Eso quiere decir. O sea, que no tiene capacidad de estar ni siquiera en el presente. Peor, pues, en el futuro. Es decir, que no todo pasado se ha quedado en el pasado, sino que hay pasados con los cuales convivimos a diario en nuestro presente y que son los verdaderos horizontes de futuro. Ahora el problema es saber de dónde toma Marx la idea de ser que le sirve de criterio a lo largo de toda su obra. Es decir, cuál es o sería el contenido que como contenido está presupuesto en la idea de ser humano como ser supremo de Marx. Lo más obvio sería decir que Marx no elaboró esta idea, sino que lo toma literalmente de pollo, como dice Althusser, y que después lo abandona por la reflexión de que el ser humano es el ser de la práctica, como lo desean los matrimientos económicos del 44, que nunca más Marx lo habría tematizado. Marx, como todo filósofo y pensador dialéctico, además de la tremenda erudición con la que contaba, no es de los que toman ideas de otros y las aplica sin más. En la racionalidad dialéctica o en la epistemología contenida en la racionalidad dialéctica, uno no puede tomar un concepto de modo ingenuo o mecánico, uno tiene que rastrear de dónde procede, qué es aquello que está contenido en eso, para saber cómo es que se podría aplicar y o desarrollar. Sino que, a partir de ellas, elabora su propio pensamiento, desmontándose siempre a los presupuestos implícitos o contenidos en los conceptos. Porque los conceptos como las mercancías son como cuadros de todo un proceso, son la cristalización de todo un proceso. Marx sabe que Feuerbach parte de la tradición cristiana, especialmente de esa tradición que está pensando lo que significa que Dios se hizo ser humano. Entonces, Francis Kenama reflexiona mucho en torno a esto que se discutía todo el siglo XIX, y especialmente en la primera mitad de este siglo, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, inclusive hasta la década del 50. Así que, ¿qué significa esta afirmación del fundador? Bueno, hemos dicho ya que no es el fundador del cristianismo, porque él ha sido judío todo su vida, igual que sus discípulos, o tal midi, a quien me voy a referir como Jehoshua Beniozer. Están discutiendo muchos, ¿qué significa eso? Marx conoce no solo la tradición cristiana medieval, sino las fuentes. Y por sus antecedentes judíos, porque proviene de larga tradición de familias de sabinos judíos, como es el caso de Benjamin y en parte Bloch, sabe detectar en lo cristiano qué es lo judío, o sea, hebreo, y qué es lo cristiano, o sea, helénico. El cristianismo se funda en la tradición helénica, y esto hacen los padres de la iglesia. Y cuando se fundan en la tradición helénica, se da la inversión. Se vuelve en un cristianismo de dominación. Porque hay que decirlo de una vez del modo más empático, como lo hace Hinkerano, lo que decía que ni Jehoshua Beniozer ni ninguno de sus discípulos fueron cristianos, sino que todos hasta el día de su muerte fueron siempre judíos, israelitas y hebreos. Y por eso mismo, esos textos del Nuevo Testamento, hay que interpretarlos en esa clave, por un lado. Pero por el otro, ni Jehoshua Beniozer ni sus discípulos fueron creyentes, racionalistas, lógicos o seculares. En el caso del apóstol Pablo, Rab Shaul se llamaba, Benjamín refiriéndose a él, ya lo llamaba místico revolucionario. O sea, tan difícil que un cristiano le llame al apóstol Pablo místico revolucionario, pero cuando Benjamín lee a Pablo, inmediatamente dice, este es un místico revolucionario. ¿Por qué dice que es un místico revolucionario? Porque tiene conceptos y categorías para poder ubicar eso. ¿Se entiende esto, compañero? Si no tengo conceptos y categorías, lo que está enfrente de Minaris, no lo veo. Y en el caso del Mesías, es claro que él es un místico, discípulo de maestros esenios. Formado en el desierto donde enseñaban las mieles de la Torá. Para ingresar a las escuelas de los esenios, primero había que ver, he estado muy bien alimentado de pan, entonces estaban preparados para la leche y la miel. Y en las comunidades de los esenios producían su propio vino para habilitarse para el conocimiento del sol, del misterio. Ahí es donde enseñaban las mieles de la Torá, pero también del vino. Esto es, los misterios contenidos en la Torá y que se podían descubrir si se ascendía correctamente por la escalera, por la melkabá o el pardés. Y en este caso, en el caso de Marx, por el método dialéctico. ¿Qué les parece? Pero ahora es cuatro niveles. Entonces, por eso, muchos marxistas que partían de una hegelinización de Marx nunca llegaron al cuarto nivel. Nunca. No. Y esto tiene que ver con otro tipo de relación, no solamente con la realidad, sino con el texto. Hay una anécdota que puede ilustrar esto muy bien. Entonces, cuentan cuentos medievales, judíos místicos, ¿no? Entonces, un alumno se va a quejar a su maestro, que le dice, maestro, estoy estudiando con usted desde antes de hacer mi barrispa. Estoy con usted diez años, ¿no? Y me he leído toda la Torá, toda la Tanakh, todo el Talmud, el Midrash, los comentarios, me he leído todo. Y no con Dios, en ningún estudio, me conozco de memoria el Talmud. Entonces, le pregunta el Sabino, ah, tú dices que conoces el Talmud. ¿Te has preguntado si el Talmud te conoce? Entonces, nosotros le hicimos la misma pregunta a los glundis, ¿no? En pleno seminario de los glundis. Ahora, ya no nos vamos a preocupar de conocer a los glundis, sino vamos a preocuparnos de qué significa, cómo sería posible eso de que los glundis nos conozcan a nosotros. Cuando uno se vincula con el texto, con los grandes textos, no es con cualquier texto, se vincula con la subjetividad contenida en ese conocimiento. En el caso de Marx, es toda una vida entregada ahí, no solamente la suya, sino la de su mujer, la de sus hijas, y hasta la de su empleada. Y en parte la de Engels. Cuando uno se conecta con eso, el texto a uno le habla, el texto se revela, el texto se comunica con uno, porque ya no se está relacionando con el texto como objeto, porque el libro puede ser tratado como objeto, pero también puede ser tratado como algo más que eso. ¿Se entiende, compañeros? Y ahora vamos a hacer lo mismo con el capital. Imagínense. El mensaje del Mesías, la buena nueva con la cual desciende esta tierra, el espíritu mesiánico, es que el ser humano se puede hacer divino. Esto es, puede ser como Dios. Cuando dice esto, los fariseos le acusan de hereje. Estás pecando de herejía. No, porque son colonia, están siendo dominados y sometidos por los romanos. Y en Roma, el único que puede ser rey es el César. Digo, Dios es el César. No, y entre los judíos solamente a Dios. Estás pecando de herejía. Y quieran acasarle cualquier punto flaco como para poder acusarlo. Y cuando estos le acusan de herejía al Mesías, él mismo le cita la porción de los salmos donde efectivamente dice en la Biblia que llegará el momento en que los hijos de Dios se harán como Dios y serán uno con él. Entonces le dice, tú, tú dices que te está, que eres como Dios, te estás haciendo Dios. Entonces le dice, el problema no es que yo diga que me estoy haciendo Dios como Dios. El problema es que en la Biblia que ustedes leen en los salmos, ahí dice que llegará el día en que ustedes se harán como Dios. O sea, les voltea y otros se echan para atrás, no, se van para atrás. Y con este mensaje instaurado una nueva enseñanza que el mandamiento contenido en la Torah manda al ser humano a convertirse. Y está literal en el Nuevo Testamento. No existe el cristianismo en ese entonces. Y no hay, en ningún lugar dice conviértanse en cristianos. No hay. O en protestantes. No, no hay. O en judíos, no vuelvan a ser judíos. No. El mandamiento es a convertirse en ser humano. Eso dice explícitamente. Y cuando Hinkiela me dijo esta alejía, ustedes no se imaginan. O sea, muchos ex-colegas de él un poco más lo cocinan vivo. Si se hubiese podido hacer o lo hubiesen hecho. Pero el problema es siempre qué significa ser humano. ¿Cuál es el contenido de esa palabra o de ese imperativo habiendo tantas maneras de serlo? Para el Mesías es claro que cuando el ser humano se conoce que es hijo de Dios, esto es que ha sido creado por él, quiere decir que tiene en su seno, en su alma, en su subjetividad, es decir, en su interioridad un contenido también divino que proviene del Padre y que por ello puede hacer cosas similares a las que hace o hizo el Padre, o sea, Dios. En la reflexión que hace es relativa al lenguaje Benjamin, eso es clarísimo, lo estamos mostrando en el seminario con detalle. Si el ser humano se conoce a Dios en Dios, a su Padre, entonces tiene como ser humano un ejemplo, un criterio de lo que él podría hacer si quiere hacerlo. Si esto es así, entonces el problema es aclarar a qué Dios se está refiriendo el Mesías o en todo caso a qué tipo de contenido de Dios se refiere o si no, cómo es ese Dios al cual se refiere porque Dios tiene muchas determinaciones o modos de ser y de aparecer pero de entre todos ellos hay algunos que son fundamentales. Entonces, como decía el otro día, el contenido de lo que sea la palabra Dios es un campo de lucha político fundamental. No está resuelto de todo. De entrada es bueno recordar que ni el Mesías ni sus discípulos ni los gnósticos ni los campesinos seguidores de Munzer se refieren a Dios como el déspota. Esta idea del Dios como el déspota es de ascendencia romana ¿no? Y del que hace y dice lo que le da la gana cuando le da la gana como del hombre como le da la gana es también de ascendencia helénica ¿no? Y que se actualiza en la modernidad. o como el omnisciente ¿no? Ideas de Dios que circulaban mucho entre los siglos 14 al 16 ¿no? Entonces, la idea que de Dios está contenida en la filosofía de Hegel es el omnisciente eso le llama razón. Entonces, el concepto de razón en Hegel es una secularización de la idea de Dios como el omnisciente el que lo conoce todo. Por eso es el fundamento de la ciencia la ciencia aspira a conocerlo todo y como aspira a conocerlo todo cuando lo conoce dice esto es verdad ahora el criterio de la verdad es la ciencia ¿si se entiende? Por eso vamos a la universidad ya no vamos a la iglesia antes iba a la iglesia 90 o sea las universidades son las iglesias de la modernidad esto es la idea de Dios que está contenida en las noches campesinas es aquella que afirma que Dios es Dios porque es el bien y la bondad en su máxima expresión es un tipo de contenido fundamental que ellos están afirmando y la prueba de ello es la vida que ha traído esta tierra entonces por eso la afirmación de la naturaleza como Pachamama compañeros hermanos cullacas y largas no es lo mismo naturaleza que Pachamama la naturaleza cuando hablamos de ella como naturaleza estamos un tema está diciendo que ella es objeto cosa ente sin interioridad sin espiritualidad sin contenido subjetivo cuando decimos que es Pachamama eso es literal no es madre tierra y es otra cosa la relación cambia completamente y por eso una de las pruebas de la existencia de Dios muchos pueblos originarios afirman a la naturaleza ahí están pues ¿por qué? ¿cuál es el criterio? la vida esto trae vida esto da vida por eso hay vida es el criterio de bondad por un lado y también es el criterio de verdad por otro lado por eso la verdad está íntimamente ligada la verdad está íntimamente ligada a la bondad o sea a la justicia y que el ser humano se hace divino cuando comparte esta tarea de la producción del bien y la bondad en esta tierra produciendo y reproduciendo la vida para todos por eso la creación no ha sido terminada tiene que ser completada por nosotros va a ser completada por nosotros cuando nosotros hagamos de esa tierra un paraíso de la justicia y del bien donde mame leche miel y vino es decir o cucuy cuando de los cerros en vez de agua chorree cucuy bueno que bueno que se ría pero esa es una metáfora que alude a algo real es decir esta idea de ojalá que llueva café en el campo es una mera metáfora él como se llama el moderno eso es una afirmación yo no tengo un cantante convertido al cristianismo de derecha no eso es una afirmación que han tomado de los pueblos originarios es decir del modo similar a la idea que los pueblos originarios tienen del ser humano y la vida y la creación los campesinos liderados por un ser piensan y creen que todo lo creado en esta tierra es creación divina si todo lo creado en esta tierra es divino también nosotros porque tiene vida o sea la vida es el criterio pero no es la vida del estar vivo este vivo es la vida del que vive con dignidad eso quiere decir de quien es reconocido como sujeto como persona eso quiere decir y no del que es reconocido como número en Roma a los esclavos ¿no? la primera forma de esclavización consistía en dotarle a alguien de número o sea quitarle la identidad no solamente del nombre sino de su procedencia entonces aparecía como número entonces cuando a alguien se le llamaba con su número literal esclavo y si atendía al llamado era un esclavo ¿no? y cuando el romano reconocía la humanidad del esclavo entonces le llamaba por su nombre y si no le preguntaba ¿cuál es tu nombre? tener nombre como dirían los mexicanos no es cualquier chingaderita hermanos es algo muy importante tener nombre los que no saben lo que significa su nombre cuando arriba de este plano tienen la libertad de elegir el nombre que quieren o sea tienen la libertad de renacer y cuando renacen eso quiere decir que están muriendo la modernidad están haciendo morir la modernidad de sus hijos ¿si se entiende compañero? ¡está hablando metafóricamente! porque tiene vida y porque tiene vida y a su vez se produce la vida es buena y por eso mismo es digno de respeto de cuidado y de protección y que si algo atenta contra esa creación es decir contra la vida contra el bien o la bondad de ellos se deduce que hay que luchar contra todo lo que se opone al bien la bondad y la vida por eso cuando sucede eso nos convertimos en guerreros pero es para defender no es para agredir en los tiempos de Marx no solo existen muchas creencias y religiones sino que al interior del cristianismo y el judaísmo hay muchas denominaciones que cada una de ellas se caracteriza por poner el acento en tal o cual pasaje o interpretación entonces el problema no es optar por una de ellas o sea el problema no es ser cristiano judío musulmán o digamos de las religiones yoruba o andinas no el problema es optar por un criterio que nos permita discernir con entendimiento no solo a las religiones o las denominaciones sino el sentido de su mensaje y como dice Jim Graham el mensaje es claro en el mesías el problema no es ser cristiano judío musulmán o ateo el problema es hacerse humano porque uno también se puede hacer un ateo ser ateo es también ser creyente el ateo cree en los modelos ideales de la modernidad por eso no cree en ninguna religiosidad porque cree que no existe y sigo diciendo cree porque no hay forma espírica de poder demostrar eso el ateo es también un creyente o sea hay una religiosidad atea también si se entiende compañeros en nuestra opinión Marx en su primera reflexión dialéctica como crítica de una dialéctica de derecha la de Hegel es dialéctica de derecha lo que hace es secularizar esta idea lesiénica de que el ser humano es divino afirmando ahora al ser humano como ser supremo esto es digno no de adoración la idea de adoración es de ascendencia judío cristiano sino de respeto lo que está contenido en las ideas religiosas y teológicas de los pueblos originarios es la idea de respeto de cuidado y de protección ser humano es ser humano cuando es digno de respeto cuando es digno de cuidado cuando es digno de protección cuando se hace cargo de en primera instancia de su familia después de la comunidad etcétera etcétera y cuando lucha por ella cuando defiende a ella entonces se hace como ser humano y cuando hace esto Marx lo que de ahí hace es sentar las bases para a partir de esta idea de ser humano desarrollar un modelo ideal pertinente al principio a este modelo ideal Marx le llamaba comunismo hasta antes de ir a Inglaterra digamos el texto cumbre máximo de esto es el manifiesto del partido comunista al principio le llama eso esto es la reflexión antropológica con la cual empieza la reflexión de la ética de Marx esta es coronada con la reflexión relativa al modelo ideal pertinente a esta antropología por ello afirmamos que el método dialéctico en Marx está contenido y desarrollado en su teoría del fetichismo al final de su reflexión dialéctica de 1873 porque con estas reflexiones relativas al fetichismo propio del capitalismo lo que hace Marx es mostrar por qué la mercancía esconde o oculta lo que ella produce y que es su contenido que son las relaciones de dominio y la situación tanto del trabajo humano como de la naturaleza la teoría del fetichismo en Marx sirve para mostrar que los modelos ideales presupuestos tanto en la economía política clásica como en la filosofía hegeliana hacen invisible la dominación y explotación pero también hacen invisible el modo de la crítica de esto entonces cuando los primeros grandes marxistas no hacen la tematización contenida en los modelos ideales toman al capital como si fuese un texto de economía porque es lo único que ven es la superficie es la apariencia es el primer nivel de lectura y ahí por debajito está contenido lo que hace inteligible todo eso que aparece en el plano de la economía y eso ya es filosofía es una reflexión antropológica es una reflexión otológica metafísica y a eso no han llegado por eso al final el capital se entiende o se ha entendido como si fuese un texto de economía es un texto de ontología metafísica y hasta de mística marx tiene que mostrar como esto que está en la realidad aparece de modo encubierto negado y velado no solo por las relaciones sociales sino por su ciencia y filosofía por eso desde ahí se puede criticar todo esto aparece claramente ya en los grondres como a partir de como el capital produce mercancía dinero capital todo eso produce toda la modernidad y lo primero a ser producido es el sujeto pertinente a las relaciones capitalistas el individuo liberal burgués y su articulación que es la social lo dice lo primero que tematiza la economía política es la producción de los resultos de consumo quienes van a consumir qué tipo de persona va a consumir el sujeto pertinente el que va a consumir ese tipo de relaciones que no son meras mercancías entonces por eso no es nomás consumir mercancía capitalista entonces cuanto más mercancía capitalista consumo más desarrollo de la subjetividad pertinente no solamente al capitalismo ni a la modernidad y entonces lo que está contenido en mi corporalidad es ese contenido informativo que está contenido en la mercancía o sea Marx mismo dice la mercancía tiene su alma el valor tiene su alma o en este caso tiene su contenido informativo en el lenguaje de la física cuántica y en el lenguaje de los ponso originarios tiene su espíritu así dicen no es nomás así hermano dicen tiene su ajayu tiene su espíritu solo cuando Marx nos muestra este es su otro modelo ideal solo desde ahí se puede ver de modo viajano lo que está ocultado y encubierto pero a condición de que no de que nos tomemos en serio la reflexión antropológica de Marx o sea el problema no es solamente aclarar cuál es la antropología presupuesta en la obra de Marx o sea el problema no es de conocimiento intelectivo o inteligente el problema es cómo encarno esas ideas cómo hago materialidad esas ideas solamente ahí se puede ver si es que uno ha entendido eso o no el problema de la comprensión y el entendimiento no es un problema intelectivo es un problema existencial cuando yo encarno unas ideas quiere decir que las he entendido o sea que la conexión que se ha dado neuronalmente ahora es material no es meramente formal cuando tomamos en serio la reflexión antropológica de Marx que como esta reflexión intenta mostrar no está separada de su dialéctica sino que está íntimamente ligada a ella por eso afirmamos que la dialéctica de Marx es de cuatro momentos y no solo de tres como en el caso de Marx de Hegel en nuestra opinión como el marxismo del siglo XX no entendió estas especificidades de la reflexión dialéctica de Marx por eso se cayó en lo mismo que quería criticar hasta que se hizo la luz pues están iluminando gracias a Dios en la serie estás en la luz pues y ojo no lo pedí y cuando uno está en este plano suceden cosas que uno no hasta los libros lo buscan a uno yo no busco a los sabios de pronto me encuentro con ellos o me buscan ellos entonces empieza a cambiar todo todo empieza a cambiar yo quería desde el principio pero bueno y se dio en el momento de la iluminación entonces porque el marxismo del siglo XX no hizo una crítica en el plano de la metafísica y la ontología yo recuerdo así digamos profesor en Bolivia eran grandes marxistas del partido comunista del partido socialista que daban clases en la en la carrera de sociología donde este sería estudiado y que habían ido a Europa a Estados Unidos a México estudiaban con los maestros entonces uno parecía con su mito ¿qué estás leyendo? la filosofía y ha sido superado por marx no así entonces esa despreción ha hecho ha devenido la incomprensión de este tipo de problemas y eso se ve la falta de comprensión del problema se ve en su práctica política porque el 99.99% de ellos han terminado en la derecha son antihelistas y muchos de ellos son antichavistas y grandes tipos de izquierda al cuadro dejó intactos los momentos fundamentales de la reflexión dialética de Marx a saber su reflexión antropológica y su reflexión relativa a los modelos y ideales presupuestos tanto en Hegel como en la economía política de su tiempo al descuidar este aspecto tan fundamental para el pensamiento dialéctico de Marx el pensamiento crítico de izquierda marxista y hasta socialista sigo presuponiendo las ideas de este ser humano propias del capitalismo y la modernidad y en consecuencia también sigo presuponiendo el modelo ideal presupuesto tanto en la modernidad como en el capitalismo entonces por eso hasta ahora no salimos de ese círculo ¿no? entonces es el drama de los países naciones que para poder desarrollarse están optando por los llamados progresismos al no ser cuestionado el fundamento este sistema de dominación siguió desarrollándose hasta el día de hoy según nuestra investigación esta tarea no fue completada por Marx él es el gran genio que ha descubierto todo esto apenas empezó con su ojo y esto lo digo después de una revisión de las cinco redacciones del capital de Marx desde 1857 hasta 1873 ahora lo que queda ahora lo que queda es continuar con este tipo de reflexiones de pensando desde las humanidades negadas por el capitalismo y la modernidad o sea no partimos de los negados al interior de la modernidad partimos de los negados excluidos fuera de todo lo que ha producido la modernidad y los primeros ya sabemos el diagnóstico de 1492 cuando vienen aquí a hacer todos los barabés que han hecho paralelamente con los pueblos afros el esclavismo es fundamental para el desarrollo del capitalismo especialmente el de Estados Unidos y la vejación negación depravación del campo el constituir a la naturaleza en objeto todas son tareas propias de la modernidad entonces todo lo negado junto con eso es un tipo de humanidad es un tipo de subjetividad encarnada por los campesinos por los afros y por los pueblos originales son tres núcleos a partir de los cuales podemos producir otra antropología con la cual ahora sí producir otro tipo de modelo ideal con el cual ahora sí podemos superar a la modernidad desde ahí podemos remontarnos más allá de la modernidad ahí la modernidad parece como miserable con todas sus miserias o sea todos los maquillajes de los 90 60 90 ahí se caen feo horrible para desde ahí remontarnos a la crítica o sea por eso ahora la crítica no empieza en el primer nivel o el segundo nivel la crítica está en el plano de los modelos ideales digamos donde se da lo que sea el pensado para remontarnos ahora en la lucha más allá del capitalismo y de la modernidad muchas gracias vamos a abrir un muy muy breve derecho de palabra porque como ya saben en la tarde se nos hace imposible extendernos del horario previsto a diferencia de la mañana que sí podemos por el tema de los trabajadores de la sala de todos los técnicos que trabajan aquí pero entonces vamos a abrir derecho de palabra para una dos o tres preguntas muy concisas por favor les voy a pedir realmente que haga un esfuerzo para que el profesor tenga tiempo de poder dar alguna respuesta por favor que sean preguntas concisas con seso y con sazón ahorita cuando estaba hablando sobre la subjetividad que está encarnada en todos como como hace la modernidad como está explícita esa subjetividad en lo que es el internet o sea la mercancía ¿verdad? estábamos hablando de la subjetividad y la mercancía como está implícita como mercancía en el internet donde cae la subjetividad yo lo que digo es por ejemplo un ejemplo conciso Venezuela a pesar de toda la subjetividad que usted ha dicho que hemos estado nosotros hemos durado mucho, mucho, mucho tiempo bajo un ataque permanente psicológico en el internet para que las personas estén deprimidas para que las personas estén desociadas eso es el nombre ahora sí ok está bien la pregunta bueno otra vez el criterio está bien el criterio para poder entender un problema como dice lo da marcha a partir de su demandización relativa a la mercancía ¿no? entonces cuando él él agarra una mercancía como esta cualquiera ¿no? dice ella tiene contenido ¿no? ese contenido se lo ve cuando uno tiene conceptos y categorías para ver ese contenido de lo contrario no le parece ¿no? después de decir eso dice el contenido ¿no? es una espiritualidad ¿no? hasta ahí entonces ¿qué quiere decir con eso? dice Marx ¿no? y esto es místico esto dicen los grandes místicos todo lo que es en la realidad tiene sentido porque su sentido está mediado o producido por la intencionalidad humana ¿no? o sea nosotros constituimos con nuestra intencionalidad con nuestra voluntad a algo como malo o como bueno por ejemplo cuando esta mercancía está en una tienda en un aparador está como mercancía ¿no? la intencionalidad contenida de esto ha sido que ha sido hecha para ser vendida desde el principio ¿no? y el contenido es la idea de ganancia es la pretensión de ganancia esto se ha producido para para ganar pero a su vez ¿no? para ser producido ha sido producido con relaciones de dominio y explotación o sea aquí está contenido el sufrimiento no solamente del trabajador sino también de este de la naturaleza está contenido acá no lo veo pero es producto de eso eso es lo que está contenido ¿no? entonces bueno yo veo en la tienda y está ahí como mercancía ¿no? entonces cuando yo pongo mi voluntad en la mercancía ¿no? entonces cuando está en la vidriera está como mercancía en general en general abstracta entonces cuando yo pongo mi voluntad ¿no? esto deja de ser una mercancía entonces pongo mi voluntad quiere decir yo pago por ella ¿no? entonces digo ¡qué lindo! ¡qué lindo! ahora gracias a esto voy a ser como Michael Jackson ¡qué lindo! me pongo ¿no? entonces gracias a mi intencionalidad ¿no? yo le he puesto un tipo de contenido por el cual ha dejado de ser lo que era como mercancía porque estaba ahí botando entonces cuando me lo pongo yo me siento delgado estoy transformando el sentido contenido en el contenido de esta mercancía ¿si se entiende? bueno entonces el contenido presupuesto no solamente en la mercancía sino en todo ente producido en la modernidad hasta en la información producida al interior de la modernidad el contenido es la intencionalidad con la cual ella ha sido producida ahí está su espiritualidad pues por ejemplo cuando aparecen en el internet ¿no? informaciones ustedes que se pueden fijar yo siempre veo no solo digamos una entrevista o una noticia sino lo que dice la gente ¿no? en general respecto de nuestros procesos como el boliviano como el venezolano ¿no? cuando opinan los nuestros ¿no? siempre son digamos buenas palabras por decir ¿no? que viene adelante hay problemas etcétera etcétera que sea pero cuando opina la gente de derecha en general son insultos en general no hay argumento cuando digamos se quiere este mostrar la objeción etcétera etcétera uno inmediatamente se da cuenta del tipo de espiritualidad contenida eso o sea no es para producir para construir para dialogar no es literalmente para destruir ¿no? y esto uno se puede dar cuenta hay textos hasta filosóficos los de Nietzsche son atroces al respecto entonces uno uno mismo se puede dar cuenta de eso y cuando uno ha trabajado existencialmente cierto tipo de categorías para poder darse cuenta de eso hasta viendo solamente los títulos de las noticias o los títulos del libro ya se da cuenta hacia donde va ese tipo de intencionalidad o espiritualidad ¿no? entonces en el lenguaje de Jehoshua Ben Yosef dice nosotros vivimos en este mundo pero no somos de este mundo y cuando dicen no somos de este mundo es como si dijera acá ¿no? nosotros estamos al interior de la modernidad pero no somos modernos nos compartimos a la modernidad ¿si se entiende? ¿no? no está hablando de un reino de la modernidad nosotros no somos burgueses o sea no somos modernos o sea no compartimos ese tipo de espiritualidad si tenemos diferencia ¿por qué no platicamos? esa es una espiritualidad distinta a la de la modernidad y por eso está irrumpiendo el fascismo de la modernidad porque está siendo cuestionado en sus fundamentos cuando uno se topa con este defensor fascista de la modernidad lo primero que quiere es agarrarse a golpe ¿no? entonces uno se da cuenta del tipo de este intencionalidad contenida a eso en este tipo de lenguaje se le llama espiritualidad ¿no? ahora si ustedes consumen ese tipo de noticias o de información también los contamina los contamina aquí quiere decir los hace tan pesados que no pueden elevarse entonces para poder elevarse hay que purificarse entonces no hay que un evolucionario tenga como lengua cotidiana a los insultos ¿no ve que somos sagrados? eso dicen los pueblos originarios los pueblos originarios dicen la madre tierra es sagrada y lo que ella produce es sagrado y si nosotros consumimos eso ¿no? nos volvemos ensagrados entonces es autocontradicción performativa que por nuestra lengua que debiera salir lo sagrado salga lo pagano es el lenguaje de la modernidad y esto lo dice Benjamin ¿qué tal? adiós buenas tardes saludo profesor es una pregunta bueno capaz y técnica pero cuando uno dice que la mercancía tiene alma como señalaba antes yo lo digo esto lo dice Marx lo dice en el primer capítulo de la mercancía no estaríamos cayendo en el fetichismo de la mercancía no no tengo claro eso o la respuesta del misticismo este no entonces no he entendido casi nada compañero entonces la respuesta eso sería el anterior curso que di el año pasado y este curso entonces tendría que ver fraternalmente este problema no es fácil de entender y si no entienden de buenas a primeras no se sientan mal por favor todo el mundo empieza así este servidor empezó siendo bien torpe y poco a poco con la persistencia todo eso uno se va elevando usted está bien joven usted está lucido usted tiene la mente fresca entonces puede apropiarse muy bien de todo esto entonces fetichismo aquí quiere decir una espiritualidad que se usa para dominar explotar o negar a lo que tiene eso quiere decir entonces aparece el fetiche cuando eso aparece como si fuese bueno yo verdadero o sea es falso no entonces la mercancía capitalista es un tipo de mercancía no es toda la mercancía esto es martes complementar y no es que confundir hasta su amigo Engels lo confundió imagínense y eso se puede ver en la edición que él ha preparado tanto del tomo 2 como del tomo 3 se puede ver él identifica a la mercancía con la mercancía capitalista más lo primero que hace es distinguir a la mercancía en general de la mercancía capitalista por ejemplo la mercancía que producen los pueblos originarios no es mercancía capitalista porque su contenido no son relaciones de dominación ni de la naturaleza ni del trabajo humano ojo el contenido ahí es otro cuando yo subjetivo eso no estoy subjetivando lo que está presupuesto en la mercancía capitalista que son relaciones de dominio y explotación no lo que estoy subjetivando es otro tipo de relación con la naturaleza otro tipo de antropología otro tipo de modelidad etcétera etcétera por eso es que los pueblos originarios han sido capaces de pervivir de existir porque ellos consumían lo que producían por eso compañeros además yo desde el principio he insistido en Venezuela ustedes tienen que consumir solamente lo que ustedes producen a todos los compañeros hermanos venezolanos que están vinculados directamente con el área de la producción especialmente de los alimentos desde la producción del alimento en general hasta la producción del alimento digamos para ser distribuido por los platos tienen que saber tienen que tomar conciencia de que la intencionalidad que le pongan a la producción de esa intencionalidad se van a alimentar los venezolanos si le ponen la intencionalidad carística comunal revolucionaria se van a alimentar de ese tipo de materialidad y eso va a llegar al cerebro entonces vamos a tener otro tipo de subjetividad por eso el imperio en su ignorancia cree que está atacando al gobierno o al pueblo venezolano suprimiéndole todo tipo de acceso a mercancía capitalista ahí nos están dando un chance increíble para que nosotros o para que ustedes en este caso vuelvan a la puerta estamos hablando de otro tipo de mercancía ya no es la mercancía capitalista si ustedes quieren es la mercancía comunitaria cuya intencionalidad cuyo contenido es revolucionario si me alimento de eso voy a producir ese tipo de conciencia pero si me sigo alimentando de mercancía capitalista voy a seguir teniendo pajaritos en la cabeza maestro ¿cuál sería la metodología de la crítica para llegar a la intencionalidad que nos permita revisar nuestra subjetividad moderna y poder fracturar bueno esta última sesión ha sido respuesta a su pregunta pero para resumir ¿no? en Marx la metodología dialéctica empieza explícitamente con la reflexión relativa a lo que sea el ser humano eso es lo primero eso es lo primero que es el ser humano y cuando se preguntan al ser humano no es que es el ser humano en general veremos la antropología de Kant a ver que dice o los griegos que dicen no los pueblos originarios de ahí hay que partir de los pueblos afros de ahí hay que partir de los campesinos de ahí hay que partir eso es lo primero que tiene que estar claro cuando está claro eso inmediatamente hay que aclarar qué mitos qué utopías qué modelos ideales están contenidos en esa humanidad ahí tenemos el criterio de orientación para saber hacia dónde hay que ir cuando solamente cuando tenemos conciencia de eso sabemos hacia dónde no hay que ir mientras tanto estamos atrapados al interior de la oscuridad que es la modernidad la modernidad es la negación es la obnubilación de lo que de humanidad tiene el ser humano de lo que de subjetividad tiene la paz llamada entonces cuando ascendemos a este tipo de modelos ideales de mitos de utopías contenidas en los pueblos originarios la realidad se ve de otro modo inmediatamente sabemos por dónde hay que ir por dónde hay que caminar por dónde hay que atravesar que soy Chávez que soy Chávez ese es el método que hizo Chávez y si ustedes entienden eso bueno en parte Chávez es el ejemplo de todo esto porque en parte ha entendido él existencialmente eso pero hay que darle una fundamentación y eso es lo que hemos intentado hacer hacer la fundamentación quiere decir hacerlo explícito que no sea meramente implícito ¿si se entiende? entonces cuando manejamos esto argumentativamente de modo explícito estamos adelante adelante y ahí nos convertimos en vanguardia humana muchas gracias compañeros los esperamos entonces todos el día de mañana mañana a las 9 de la mañana la escuela cierra al mediodía así que quedan las dos últimas conferencias que son de Javier García y de Ramón gracias a todos y a todas por haber asistido y espero verlos a todos todo el día gracias no te perdonan no te perdonan no te perdonan